Bienvenidos a Zona Debate, una producción de 4RD en el cual tratamos temas de gran interés nacional. Como siempre estoy acompañada de nuestro departamento de prensa, se encuentran conmigo Edania Peña y Fran Pacheco. Es un placer para mí también presentarles a todos ustedes a nuestro compañero del día de hoy, don César Duvernay, excelente comunicador. Y para tratar el tema que tenemos en el día de hoy, ¿quién más que este gran señor, un ex combatiente de la guerra de abril, un comunicador, una persona a quien todos aquí queremos? Y que es también de gran interés para todos, lo que nos viene a conversar en el día de hoy. Pues hablaremos con don Pérez Modesto de la Seguridad Social. Bienvenidos a Zona Debate. Don César. Pues excelente la presentación reducida, concentrada de una personalidad como don Rafael Pérez Modesto. Tenemos mucho que decir sobre él. Sí señor, nuestro gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social y también un gran mercadólogo de profesión, quien forma parte de la historia contemporánea de las luchas por la democracia, pero que en este momento vamos a, dándole la bienvenida, recabar su opinión ante estos 16 años de la ley de seguridad social, la legislación 8701 y que tiene luces y sombras, cosas que resolver aún, pero también logros que exhibir. Yo quiero, insistiendo en la bienvenida y agradeciendo la gentileza de su presencia, que usted nos haga una breve ubicación de en qué momentos estamos y hacia dónde vamos frente a esta ley. ¿Cómo no César? Primero, para mí es un motivo de gran satisfacción compartir contigo con este elenco encabezado por esta joven presentadora que verdaderamente impacta por su capacidad y por su manejo tan elocuente y sentido. Así que con mucho gusto, no sé los aspectos que te interesan que yo enfoque sobre seguridad social. Están con mucho gusto. Evidentemente, o sea, en dónde estamos en este momento, o sea, qué podemos exhibir y cuáles son los puntos que forman parte de la agenda de preocupación de las autoridades de la seguridad social ya a 16 años de distancia. Muy bien, pues la ley 8701, que es la que da vigencia a la seguridad social después de muchos años de esfuerzo por establecerla en el país, finalmente fue proclamada en el año 2001, entró en vigencia realmente en el año 2003, y sus aspectos vitales, los referentes a la salud y la parte en salud del régimen contributivo, entraron en vigencia en el 2007 prácticamente, comenzando con la acumulación en el aspecto que tiene que ver con las pensiones. Por lo que cuando uno habla de 16 años de la proclamación de la ley, pero realmente la historia concentrada en los últimos 8 años, en ese periodo, abalcando los 16 años que se acaba de cumplir el 9 de mayo de este año, ¿qué ha significado la seguridad social? Un cambio radical, yo creo que es una de las grandes conquistas sociales que ha tenido este país en términos históricos, sin caer en ninguna exageración. Y en un programa de esta naturaleza, en este canal, que merece todo el respeto, con la presencia tuya y con la profesionalidad que te caracteriza, tú sabes que yo no voy a hacer exageraciones por bien ni por mal, porque en mi condición de gerente general, soy el secretario del consejo y soy un ente de equilibrio. Además, tú sabes que yo nunca exagero, trato de no exagerar las cosas. La objetividad ha sido parte de sus características de vida. Debe ser, y es la fortaleza de que la gente crea en ti. Bueno, pues la seguridad social ha representado bastante para este país, porque ¿cuáles son los aspectos que contempla la seguridad social en su conjunto como ley? El aspecto de la salud para la población, con una naturaleza universal que debe cubrir el universo de cada país. Por un lado, la implementación de los riesgos laborales de las personas que son afiliadas al sistema y que durante su ejercicio de trabajo profesional o no profesional tengan cualquier tipo de discapacidad o dificultad que amerite tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, medicamentoso o lo que sea. El aspecto de garantizar un retiro digno para la gente a través de pensiones que se acumulen y que le permiten llevar una vida decente acorde con la edad de retiro, que son más proclives a enfermedades, a debilidades, a vulnerabilidades, a la niñez desvalida, a los discapacitados, a los adultos mayores, que es la forma de decir del sector que antes le denominaban envejeciente. Ese conjunto de aspectos han tenido mucho logro en la República Dominicana y son logros que van en aspectos ascendentes y sostenidos. La seguridad social tiene varios principios fundamentales. Yo mencionaba el de la universalidad, el objetivo de tratar de que toda la población como un derecho fundamental, un derecho humano, inalienable de la persona humana, tenga la disposición y tenga la oportunidad de ser cubierto. El principio de la solidaridad que consiste en que aquellos que tienen mayores posibilidades de ingreso sostengan a los que tienen poco o ningún ingreso, la solidaridad. el principio de la integridad, es decir, de la combinación de todos esos factores que yo he mencionado y el aspecto que tiene que ver con la gradualidad. Que nada, ningún proyecto, ningún proceso individual, colectivo, privado o público se hace de golpe y porrazo. Entonces, en términos gradual, vamos a entrar en términos de salud, como logro. En términos de salud, aquí existió y existe todavía vigente el proceso ya de conjunción con la seguridad social, existía el Instituto Dominicano de Seguro Social, en un momento llamado la Caja de Seguro Social, que jugó un papel avanzado, se estableció en plena época de Trujillo, 1948, pero lo máximo que llegó a una cobertura de 7.000 personas en la República Dominicana. De trabajadores con ínfimos ingresos, se retiraban, tenían derecho a ser cubiertos en salud, el empleado, casi siempre cuando era un empleado de ingreso medio o alto, tenían que buscar un seguro, si la empresa lo permitía, porque la persona con ingreso medio o bajo no podía, y entonces esos seguros, ¿qué hacían? Bueno, una persona llegaba a los 60 años, automáticamente lo eliminaban. Sí, lo retiraban. Una persona tenía una enfermedad llamada, no, catatrófica, no terminar. Ni siquiera llegara a terminar, o sea, catatrófica. Una persona se le detectaba diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas de hipertensión, automáticamente lo sacaban, enfermedades de ese tipo. ¿Y qué ha hecho la seguridad social? Bueno, comenzó en el año 2004 a agrupar a un 0.7% de la población, luego fue creciendo de una manera vertiginosa, y hoy en la República Dominicana el crecimiento abarca a cerca de un 72% de la población. Estamos hablando de 7.200.000 dominicanos que están incluidos en la seguridad social, porque cuando se afilia a una persona, tú como empleado o un empleado que responda a una empresa bajo tu dirección, no solamente tiene derecho él, como pasaba en el seguro social o en los seguros privados, sino que toda la familia está incluida y tú no tienes que pagar aparte. Es decir, de tu ingreso, supongamos, vamos a poner otra gente, de ejemplo, el camarógrafo que está atendiendo aquí, gana 10.000 pesos, por ejemplo, entre 10.000 pesos, de eso el 10% viene siendo cuando, 2.000 pesos, de eso la empresa o la institución, sea pública o privada, cubre un 70% y él cubre un 30% de eso. Viene siendo 700, paga 1.400 pesos y el resto lo cubre la institución. Sí, la entidad. Pero la sombrilla cubre la familia. Cubre toda la familia. Entonces, por esa razón, de manera gradual, ya hoy tenemos 7 millones. De esos 7 millones se ha beneficiado grandemente la clase más vulnerable mediante estudios de una institución que tú conoces, y qué bueno decirlo para el público, se llama SIUVEN, Sistema Único de Beneficiarios, que es aquel que identifica a la gente pobre, total, que no tienen empleo, que tienen una discapacidad, envejeciente, Aquellos empleos informales también, que no están registrados. Pero ese ya es otra categoría. Yo me estoy refiriendo a que no tienen ningún tipo de empleo. Entonces, a esas personas entran en lo que se llama régimen subsidiado. Es un régimen que es soportado por el gobierno, que es el garante, en definitiva, de que la seguridad social sea una realidad. Entonces, hoy en día, 3.400.000 dominicanos se benefician del régimen subsidiado, que son aparados por el esfuerzo, por los aportes que ha tenido el gobierno actual y el gobierno pasado. Entonces, es una inversión que muchas veces la gente no lo suma a lo que invierte en el aspecto de salud en la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública o el Servicio Nacional de Salud. Entonces, reciben el mismo tratamiento del que gana un millón, dos millones, cinco millones, el mismo tratamiento, porque el plan básico de salud, que es la medicina, los procedimientos médicos, quirúrgicos, están cubiertos. Y es el mismo. Y es el mismo. Entonces, el régimen contributivo, que apenas comenzó realmente en el 2008, estamos hablando de ocho años después, ya hoy en día tiene casi 3.9 millones, incluyendo no solamente al trabajador, a los afiliados, sino hasta a su familia. Y si tú le sumas eso, te das 7.2 millones de gente, de personas dominicanas, que en uno y otro sistema, o en uno y otro régimen, se beneficia de la seguridad social. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, que en un principio la gente tenía un beneficio de 150 mil pesos, de cobertura para la salud, luego se subió a 300, a 500 mil, y hoy un millón. Pero un millón por proceso de enfermedad. Es decir, que si una persona, lamentablemente, tiene problemas renal, pero al mismo tiempo es hipertenso o es diabético, para cada una de esas enfermedades, esos procesos, se le cubre un millón. Y cualquiera diría, bueno, un millón en salud es poco. Sí, pero se cubre. Anteriormente, decía, y no, llegará el momento que habrá que aumentarlo, y es una necesidad ponderarlo, pero para eso hay que hacer un estudio, porque otro principio de la seguridad social es la sostenibilidad financiera, para que se pueda mantener. Entonces, anteriormente decía yo, ningún trabajador empleado tenía cubierto cualquier accidente de trabajo que tuviera. Hoy, todo lo que está en la seguridad social, sin que eso signifique un centavo más de lo que corresponde aportar, tiene asegurados riesgos laborales. Y eso le cubre el 100% del costo de cualquier accidente que se le produzca en el trabajo, del trabajo a su casa y de la casa al trabajo. Entonces, eso es un logro real. Pero al mismo tiempo también, los niños que están en orfanato reciben el régimen subsidiado pleno, los adultos mayores que están en asilo, que no tienen ningún familiar que pueda sostenerlo, están cubiertos con eso. Las estancias infantiles que son centros. Hoy no hay una inauguración que haga el presidente de un hospital, de una escuela, que no incluya una estancia infantil. ¿Y qué es una estancia infantil? Es un centro donde niños de 45 días de nacido hasta 5 años van ahí mientras sus padres o madres trabajan y reciben educación, salen alfabetizados, algunos hasta bilingües, eso te lo doy como testimonio, atendidos por maestros especializados, por psicólogos, se les da una alimentación adecuada, médica, psicológica, y eso es un alcance que en términos institucionales del sistema hay 5.000 niños. Pero cuando el gobierno asumió, el gobierno actual del presidente Medina asumió eso como parte del 4% dedicado a la educación, hoy en día tenemos 95.000 niños. Y la tendencia en lo que resta de esta etapa de gobierno en estos próximos tres años va a llegar a 150.000 niños que reciben ese beneficio con un sistema establecido. Pero al mismo tiempo podemos garantizar que cuando comenzó el régimen solamente se le daban chele a la gente que ganaba a través de INAVI. Hoy en día existe la superintendencia de pensiones que a través de la tesorería de la seguridad social, que es un instrumento único probablemente que es centralizado y correcto, que asimila los fondos que ingresan a través del Estado, a través de la empresa privada, a través de los aportes del trabajador, que no se ha podido nunca cuestionar en cuanto a su integridad. No, 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 ahí no ha habido ruido. Se ha acumulado para las pensiones o la suma de cerca de 460.000 millones para cuando la gente comience, los que iniciaron la seguridad social con menos de 45 años, puedan retirarse. Y aquellos que entramos ya con una edad adulta superior a los 45 años, tienen un régimen de capitalización individual que le suma no solamente el dinero que ahorra, sino también los intereses que han generado ese dinero. Entonces, tenemos la oportunidad, hemos crecido con un defecto intrínseco, que fue que en el momento no había experiencia y captamos la experiencia de Chile, de Argentina, de Colombia. Y entonces, ahora en esos países, inclusive España, Francia, hay dificultades con las pensiones y nosotros tenemos la oportunidad de mejorarla, de ampliarla y garantizar un sistema de pensiones más saludable, más abundante y se van tomando las medidas correspondientes para eso. A propósito de eso, bueno, ya hemos visto 16 años de la promulgación de una ley y 8 de su real aplicación. 72% de la población dominicana en la seguridad social, más de 3 millones en un régimen contributivo, es decir, el que subsidia el Estado. Pero, ¿está la República Dominicana en el punto de desarrollo hacia una seguridad social que abarque todos los estratos sociales? ¿Está la República Dominicana, quizá la vanguardia con relación a otros países, países desarrollados que ya han alcanzado niveles de seguridad social bastante altos? Rafael, discúlpeme. Antes de que usted responda a esta interrogante, nosotros debemos ir a una breve pausa. Cuando regresemos, entonces tenemos la respuesta a la pregunta de Frank. Nos vemos.